I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better Y fue tan fácil quererte tanto I wish I had a better sound I wish I had a better sound I wish I had a better sound Welcome to Vegas, baby I want you to come and pay me Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby Take me on that strip, I wanna go shopping Get on your knees and beg me, please to let you eat me I wanna ride it, baby I wanna ride it, baby I wanna ride it, baby I wanna ride it, I wanna ride it I wanna ride it, I wanna ride it, baby Me maltrata Ajá, me dicen cuyo y ya Ay, sí, eres un filtro Soy yo ¿Qué es lo que hago? Hay que ponerme filtro Ay, no Hay que hacer parte de esos pequeños granitos que tienes en la mano Ah Tu pubertad, tu signo de la pubertad ¿Qué signo eres tú? Virgo Sí Claro, típico de Virgo Ni siquiera sabes ¿Qué es típico de Virgo? ¿Qué es típico de Virgo? No sé, no sé, yo qué sé, yo qué sé No sé, no sé, yo qué sé 3, 2, 1, go ¿Cómo llegaremos a la luna? Uff, en persona se ve más Mejor ¡Grego, soy tu fan! Bombón Claro que no puedes, pendejo ¿Cómo te vas a comer la luz? Me voy a quedar sin vos ¿Te imaginas que me quedo sin vos, boludo? No me puedo quedar sin vos Sos el amor de mi vida ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Aunque prefiero hacerte canciones Contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga un hil... Bienvenida, prometida, del señor, Lucas Urquijo La última pregunta mientras me como una galleta sabor a jabón Go, baby, go, baby, stop Go, baby, go, baby, stop ¿Qué pasa si volvete que me es comente? ¿Quién está presente? Las novenas se leen Fica locona y se juega para gente ¿Aparece así para ella? ¿Aparece, bro? Vai, vai, cubum, bum, tan, tan Ven, cubum, bum, tan, tan, tan ¿Qué pasa si volvete que la gente simula? ¿Qué hace mucho que me gusta ser evidente? Ok, todo cool Pero ya vieron como le hacen burla a Lucas ¿Por qué dice que lo había picado algo? ¿Dan de cuenta que mi novia... No, no tengo novia No, no tengo novia ¿Por qué no se pediste con un chupetón una vez? ¿Qué? ¿Traía un chupetón? Sí, yo confirmo, traía un chupetón No, era un bicho, miren, aquí Solo me pican los bichos No, qué asco Qué asco, me hacen bullying ¿Qué hacen bullying?